Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del Baúl del Médico Blasto. Yo soy Mario González y si eres nuevo en el canal te pido si quieres que te suscribas y que actives la campanita para que veas cuando vamos a subir un nuevo video. Igual, si te gusta, pues que compartas para que esta información le llegue a más personas del ámbito médico. Bienvenidos, vamos a empezar con esto que es anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Vamos a empezar con el concepto y la frecuencia. La anemia ferropénica se debe a una eritropoiesis deficiente que se genera por falta o disminución de hierro en el organismo. Nosotros a diario consumimos de 10 a 30 miligramos sobre decilitro de hierro en las comidas y por cada 100 o más bien por cada 1000 calorías que consumimos obtenemos 7 miligramos de hierro para nuestro cuerpo. Entonces cuando hay una falta en el aporte de hierro, pues tenemos una deficiencia del mismo o bien por una pérdida, ya sea, por ejemplo, una pérdida sanguínea o un ensangrado muy fuerte. Debido a que por cada 2000 litros de sangre se pierde un miligramo de hierro. Más de 2 millones de personas, más bien más de 2000 millones de personas presentan alguna forma de déficit de hierro en el mundo y la mitad tienen anemia ferropénica, falleciendo por esta causa 183 mil 400 personas, esto en el 2013. En los países en desarrollo se afecta entre el 2 y el 28% de la población y datos de España, la prevalencia es de 5.6%, de 14.8% en mujeres menores de 50 años. ¿Esto por qué? Porque aún tienen su menstruación y la dismenorrea o el sangrado excesivo en la menstruación genera déficit de hierro. Los lactantes y preescolares también sufren este padecimiento entre un 4.3% y 5.7%. Los varones adultos y mujeres no menstruantes el porcentaje es inferior a 0.4% y en adolescentes y mujeres menstruantes es aproximadamente de 2.9%. ¿Cuáles son las funciones de hierro y por qué es tan importante? Porque nos funciona para la respiración, para producir energía, para la síntesis de ADN y en la proliferación celular. También nos funcionan. Hay que recordar un poquito de la clasificación de anemias simplemente por el volumen corpuscular medio. Acuérdense que de 80 a 100 fentolitros es el volumen corpuscular medio normal. Si es menos de 80 tenemos una anemia microcítica que esa es la que nos vamos a enfocar porque la anemia en proficiencia de hierro es una anemia microcítica hipocrómica. Una anemia de 80 a 100 fentolitros es una anemia normocítica como la anemia de enfermedad crónica y arriba de 100 fentolitros estamos en una anemia macrocítica y más de 120 megaloblástica. ¿Sale? Entonces, ahí nos vamos a centrar en una anemia microcítica que es la anemia de proficiencia de hierro. Bien, ¿cuál es la teología de una pérdida excesiva y hacia un sangrado muy intenso? Una disminución del aporte, como por ejemplo cuando eres un vegano estricto o una vegetariana o más bien que no comes lo suficiente porque no tienes para comer o estás desnutrido ahí tenemos un anemia de proficiencia de hierro. Un aumento de las necesidades cuando te exiges demasiado o haces más ejercicio y el aporte que necesitas es mayor o bien cuando tienes alguna infección o la disminución de la absorción por algunas alteraciones genéticas o bien la alteración del transporte de hierro. La teología, pues ya dijimos, grandes traumatismos pueden generar una pérdida excesiva de sangre como en una fractura múltiple o rotura de órganos, las intervenciones quirúrgicas cruentas que también generan una gran pérdida sanguínea, las originadas del tubo digestivo como la ruptura de varices esofágicas, sobre todo en pacientes que tienen cirrosis hepática, las ulceras gástricas o duodenales, las pacientes que presentan sobre todo enfermedad de herge, enfermedad de reflujo gastoesofágico y la diverticulosis colónica también. Bueno, todo lo que genera una hemorragia significativa nos puede generar una anemia por eficiencia de hierro. Aquí vamos a ver un glosario de New England Journal, solamente recalcar, bueno, la anemia de enfermedad crónica o anemia por inflamación, sobre todo cuando tienes artritis reumatoide o alguna enfermedad reumatológica o inmunológica o también una infección por el virus de VIH o cualquier cosa que desencadene una respuesta inflamatoria en demasía te puede generar una anemia por enfermedad crónica, que es un diferencial de la anemia por deficiencia de hierro debido a que también la anemia por enfermedad crónica se puede presentar en estadios avanzados como una anemia microcítica hipocrómica, ¿sale? Y una deficiencia funcional de hierro, pues ya dijimos, cuando hay un metabolismo insuficiente o los eritrocitos no están recibiendo el aporte adecuado de hierro para generar la hemoglobina, etc., pues no lo puede generar. Y bueno, vamos a hablar de lo último que está aquí abajo, una anemia por deficiencia de hierro refractaria al tratamiento con el aporte, ¿sale? de sulfato ferroso o fumarato ferroso, etc. Aquí está implicado una mutación, esta mutación, la mutación de TMPRSS6, que es un gen que codifica la proteasa transmembrana, la serina 6, también conocida como matriptasa 2. Cuando hay una afectación en este transportador tenemos una deficiencia de hierro también. Ok, vamos a hablar un poquito del metabolismo de hierro. ¿Qué onda? Está el hierro en depósitos, sobre todo en la ferritina, que está aquí en el hígado, ¿sale? Que sería como los depósitos de hierro. Y tenemos mil miligramos aproximadamente de hierro en el depósito, ¿sale? Primero nosotros ingerimos aproximadamente diariamente de 10 a 30 miligramos sobre decilitro. Otras bibliografías, como el pregrado de hematología, nos dice que de 10 a 15. Entonces la ingerimos, pasa por el estómago tubodigestivo, llega a duodeno. Y duodeno, por medio de una enzima conocida como ferrorreductasa, se convierte de la forma férrica del hierro, que es una forma con tres iones positivos. O sea, tres signos de más aquí. Esa sería la forma férrica. Pero por medio de esta, ferrorreductasa se convierte a su forma ferrosa. Y la forma ferrosa es la que nos interesa en estos momentos. Porque la forma ferrosa, con estos dos iones positivos, es la que se absorbe en el duodeno por un transportador como sido, como DMT1. Que se los voy a poner por acá. Bueno, aquí abajito. DMT1. ¿Y qué significa DMT1? Por aquí me salió mal. Disculpen. ¿Qué significa DMT1? Significa Divalent Metal Transporter 1. ¿Ok? Dimetal Valent. ¿Por qué dimetal? Porque absorbe la forma ferrosa, que solamente tiene dos iones positivos. Por eso, ¿sale? Entonces, se absorbe aquí por el DMT1. Y después se queda en el enterocito. ¿Todos de acuerdo? En el enterocito, que es la célula del duodeno, o del intestino, se encuentra otro transportador conocido como ferroportina. La ferroportina está ligada, o más bien fijada, por la hefaestina, y se encuentra en la membrana basolateral del enterocito. ¿Para qué nos sirve la ferroportina? Pues para transportar ese hierro que está en el duodeno a la sangre. Esa es la función de la ferroportina. Y la ferroportina es la que se encuentra afectada en la anemia de enfermedad crónica cuando la interleucina 6 aumenta la cantidad de hepsidina, y la hepsidina que genera que se inhiba la ferroportina. Entonces, a pesar de que el hierro se absorbe en el duodeno, no puede salir a la sangre y no se une después a la transferrina, que cada molécula de transferrina lleva de la mano a dos moléculas de hierro y las lleva a la médula ósea y a los demás tejidos que necesitan hierro para las funciones que ya comentamos hace un momento. Entonces, eso hace, después, fíjense, después de que se abre la ferroportina y que sale el hierro a la sangre, se une a la transferrina, dos moléculas a cada transferrina, y después almacena en forma de ferritina y de hemocidronina en el hígado, que son depósitos de hemocidrina. O bien, se va a los macrófagos para que tengan otras funciones, a la médula ósea, claro, sobre todo a los eritroblastos para la síntesis de hemoglobina. En los hematis tenemos 2.500 mg de hierro, y bueno, hay una eliminación de 1 mg sobre decilitro, ya sea por la menstruación, por pérdida por el intestino o por la piel, y pérdidas sanguíneas, 1 mg por decilitro al día. Aquí solamente quiero que se fijen en la tablita que está a la derecha. Fíjense que el hierro está unido en 65 a 70% en la hemoglobina, 25 a 30% del hierro está unido a la ferritina y hemocidrina, que esto sería el forma de depósitos, que acuérdense que hay 1.000 mg de hierro en depósito. También el 5% del hierro está en la hemoglobina, 0.5% en las enzimas y 0.1% en las transferrinas. Ahora vean acá, en el embarazo también hay pérdidas de hierro, por eso tenemos que tener mucho cuidado en las pacientes embarazadas cuando empiezan a tener debilidad, astenia, dinamia, afectaciones musculares, etcétera, que se vean más amarillitas o más blancas, de lo normal, más pálidas, para hacerles un hemograma, ver cómo está su hemoglobina con una muestra de sangre y ver cómo corregimos esta situación. Por eso que siempre les damos sulfato ferroso a las embarazadas, siempre les damos estos multivitamínicos donde se incluye el hierro para evitar que tengan una hemoglobina bajita y un anemia por enfermedad o más bien por deficiencia de hierro. Ahora, ¿cómo se adapta nuestro organismo a la deficiencia de hierro? De esta manera. Bueno, recordemos el transportador de metales divalentes, este mete al hierro en el enterocito, aquí tenemos este factor inducible por ifoxia 2 alfa, aumenta la cantidad de hierro, llega al enterocito, después se abre la ferroportina, sale el hierro, se une a la transferrina y llega el hierro que se va a todos los órganos, sale y al corazón, al músculo esquelético, etcétera, a los macrófagos, pero cuando vemos que llega poquito hierro al kidney, al riñón, aumenta el factor inducido por ifoxia 2 alfa y esto hace que se genere más cantidad de eritropoyetina, que va a irse a los eritroblastos y va a generar mayor eritropoyesis. Esto como un intento de compensación. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar una anemia microcítica hipocrómica de otro tipo de anemias? Porque no solamente la anemia de deficiencia de hierro es microcítica hipocrómica, sale, vamos a ver casi siempre la ferritina. Vamos a irnos a la ferritina acérica. La ferritina acérica normal está entre 20 y 200 microgramos sobre mililitro, ¿sale? Si está baja la ferritina, hablamos de una anemia de, por deficiencia de hierro, ¿sale? Una anemia ferropénica, no le pienses más. Si está normal o elevada, que la ferritina elevada, junto con una transferrina, normal o baja, nos habla de una anemia de trastornos crónicos. Fíjense, nos vamos después a ver la sideremia o la transferrina. Si la transferrina está disminuida, hablamos de una anemia de trastorno crónico. Si la transferrina estuviera aumentada y la ferritina también, digo, y la ferritina estuviera baja, hablamos de una anemia ferropénica. ¿Por qué estaría aumentada la transferrina en una anemia de enfermedad? Bueno, a una anemia ferropénica. Porque hay poco hierro y ese poco hierro se tiene que transportar a todo el cuerpo. Entonces, la transferrina se aumenta, ¿sale? Empieza a transportar todo el poquito hierro que queda para las demandas metabólicas de nuestro cuerpo. Por eso está aumentada. Y está disminuida en la anemia de trastornos crónicos. Ahora, si la sideremia está normal o alta y la transferrina está normal, vámonos a ver cómo están las hemoglobinas. Si la hemoglobina, la alfa 2 y la hemoglobina fetal están aumentadas, hablamos de una talasemia beta. Si están normales, vamos a ver cómo está la médula ósea. Y si en la médula ósea hay sideroblastos, hablamos de una anemia sideroblástica. Si la médula ósea está normal, estudiamos el ADN y puede tener un rasgo talasémico alfa. Acuérdense que la hemoglobina característica de la talasemia alfa es la hemoglobina de Barth. Como el de los Simpsons, exactamente. Ahora, quiero que se fijen solamente en estos dos cuadritos. Por lo pronto, vámonos a ver cómo están las flechitas para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia de trastornos crónicos. Los hematíes, la hemoglobina y el hierro célico están bajos en las dos. La ferritina está baja en la anemia ferropénica y aumentada en la anemia de trastornos crónicos. ¿Por qué? Porque el hierro no se pierde tal cual. El hierro está ahí. El hierro se absorbe duodeno, pero no puede salir por la ferroportina porque se inhibe por la epsidina. Acuérdense. El hierro en médula ósea está bajo en la ferropénica y aumentado en la anemia de trastornos crónicos. La transferrina está aumentada en la ferropénica por lo que ya les dije, que tiene poco hierro y necesita transportarlo todo. Y en la anemia de trastornos crónicos está baja la transferrina. La saturación transferrina está disminuida en la ferropénica y normal o baja, en la anemia de trastornos crónicos. La protoporfirina aumentada en ambas. La hemoglobina alfa-2 disminuida en la ferropénica y normal en la anemia de trastornos crónicos. Y la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio, acuérdense que están disminuidos ambos en la anemia ferropénica, microsítica hipocrómica. Y en la anemia de trastornos crónicos puede variar. Puede estar normal o puede estar baja. Acuérdense que en una fase inicial está normo-normo, normo-cítica, normo-crómica, esta anemia y cuando está ya más avanzada, ahora sí es microcítica hipocrómica. Ahora, cuando tenemos una deficiencia de hierro o tenemos una anemia de enfermedad crónica o por inflamación, vamos a ver una pequeña afectación en el glupo o emo. Pero cuando está afectada la protoporfirina, estamos hablando más bien de una anemia sideroblástica y nos vamos a ver los sideroblastos en médula ósea. Pero cuando hay una afectación en la globina, hablamos de talasemias. Y todos estos tipos de anemias cursan con una anemia microcítica. Entonces, por eso es necesario diferenciarlas. Ahora, el cuadro clínico. Bueno, la anemia de enfermedad, por ferropenia más bien, se caracteriza por diferentes cosas. Cuando tenemos una hemorragia, esta está presente en la clínica cuando esta se exterioriza. Hay manifestaciones debidas a la hipovolemia en ocasiones cuando tenemos un choque, un choque hipovolemico. Esto cuando hay una pérdida exagerada de sangre, ¿no? También hay trastornos propios del órgano que pierde sangre. Si está afectado el hígado, por ejemplo, cuando tuviste un choque o un golpe, una herida con arma de fuego, un objeto, un socórtate que te hirieron el hígado, pues vamos a ver las afectaciones propias de dicho órgano. Una dinamia también puede haber. Fatiga muscular. Glossitis, que es la inflamación de la lengua. Una disfagia asociada o no a membranas post-cricoideas, que aquí tenemos algo importante, el síndrome de Plummer-Vinson o de Patterson-Bronkelly, que se caracteriza por una triada. La primera es anemia por eficiencia de hierro, ¿sale? La segunda es disfagia. Y la tercera es estas membranas esofágicas post-cricoideas, post-cricoideas, el síndrome de Patterson-Bronkelly. Entonces, si ustedes tienen un paciente con anemia por eficiencia de hierro y aparte disfagia, y luego le ven en una endoscopía a esas membranas, estamos hablando de un síndrome de Plummer-Vinson, y tenemos que reponer el hierro. También hay fragilidad y caída de cabello, y pica, que es cuando comen tierra los pacientes. La pica comen tierra porque ven que les falta hierro, ¿sale? Y piensan que hay ahí. Bueno, es un trastorno más como entrepsiquiátrico y debido también, pues, a la eficiencia de hierro. En el diagnóstico encontramos en el hemograma o en la biometría hemática una microcitosis e hipocromía, un volumen clorbuscular medio y una hemoglobina clorbuscular medio disminuidas. La amplitud de la distribución eritrocitaria suele estar aumentada, lo que indica anisocitosis. Esto quiere decir que hay un eritrocito aquí y otro bien alejado, etc. Mientras que es normal en otras microcitosis, como la terasemia beta menor y anemias de enfermedad crónica. También puede haber trombocitosis leve, esto quiere decir plaquetas salidas de 450.000, poiquilocitosis en ocasiones, sideremia baja, capacidad total de fijación de hierro alta y el índice de saturación de transferrina bajo. La ferritina acérica está baja, que es lo más importante. ¿Sale? Así es como se ve la poiquilocitosis. Y bueno, la ferritina acérica, que es lo más importante. Ahora, estas son diferentes formas de los eritrocitos. Cuando tenemos una deficiencia de hierro, vemos estos estomatocitos o anisocitos. Cuando, acuérdense que el índice de distribución eritrocitaria está muy amplio. Así se ve más o menos. Bien, estos. Y aquí están los estomatocitos. Y aquí se ve como un diagnóstico estomatocito. Va. Ahora, el diagnóstico etiológico. Pues, estudiamos el tubo digestivo, sobre todo, ah, olvidé de decirles, la causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro en una mujer es las pérdidas menstruales. Y la causa más frecuente en un hombre es el desarrollo del tubo digestivo. Entonces, vamos a ver cómo está el tubo digestivo en caso de que te llegue un hombre con pérdidas. Y vamos a ver una fibrogastroscopía y una fibrocornoscopía. Entonces, si hacemos la endoscopía, vemos y sacamos biopsias de licobacter pylori para ver que se trate de una enfermedad por flujo gastroesofágico y tratarla como tal. O bien, vemos si tiene estigmas de enfermedad celíaca. Sangre oculta, en ese también hacemos. Una tomografía adivinal nos puede servir. Y una, la anamnesis, claro, si tiene una menstruación muy abundante o si tiene consumo crónico de AINES, que también es una causa del sangro tubo digestivo. El diagnóstico diferencial se genera con una anemia de enfermedad crónica que ya dijimos que se va a diferenciar con la transferina y la ferritina. La yardiasis. ¿Por qué la yardia? Porque la yardia invade duodeno y cuando invade duodeno no permite que se reabsorba el hierro, ¿sale? Y hasta las semias que también nos causa una anemia microcytica. O sea, ok. La terapia, bueno, el tratamiento, puedes dar terapia hormonal para que se regularicen los ciclos menstruales y que no haya una pérdida excesiva de sangre en la menstruación. Suplementos de hierro como sales, sulfato, ferrosas, vía oral, la transfusión, siempre, solamente cuando hay isquemia o tienes una insuficiencia cardíaca, la vitamina C también les puede ayudar, el consumo de carnes y pescados y la dos habitual diaria de hierro elemental aconsejable es de 80 a 105 miligramos durante 4 a 6 meses, ¿sale? Olvide comentarles que también como diagnóstico diferencial podemos tener el anquilostoma duodenale, que el anquilostoma duodenale genera pérdidas de más de 80 mililitros de sangre este, casi diario, ok. Bueno, ahora, este, esto es importante porque los fosfatos, fitatos, oxalatos, polifenoles, el té, la cafeína en gran cantidad, yemas de huevo, las fosfoproteínas y los antiácidos y las tetraciclinas pueden inhibir la reabsorción de hierro. Entonces, es importante que evitemos todo este tipo de alimentos. En ocasiones, como efecto adverso, tenemos las heces oscuras, que es normal cuando tienes tratamiento de hierro, ¿sale? Y, bueno, hay que tomar esta fórmula en cuenta. El hierro total en nuestro cuerpo se calcula con el peso corporal por 15, que es la hemoglobina normal, menos la hemoglobina real por 0.24 más 1000, ¿sale? Ahí se calcula el hierro total. Ahora, las indicaciones de hierro parenteral, solamente se le da un hierro parenteral a un paciente cuando falla la terapia oral o cuando tiene intolerancia al hierro con niveles de hierro bajos que son refractarios del tratamiento, por ejemplo, después de una gastrectomía o un bypass budenal o bien cuando hay infección por helicobacter pylori o enfermedad celíaca o gastritis atrófica o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? o un síndrome de anemia ferropénica resistente a la terapia oral por la afectación genética, como ya habíamos dicho anteriormente. Si es necesario rápidamente la reposición de hierro, también se otorga la indicación parenteral, si hay sustitución por una transfusión de sanguínea cuando no es aceptable para pacientes por situaciones religiosas, o sea, el paciente necesita ser transfundido, pero él no lo acepta porque tiene una religión diferente, entonces le damos el hierro parenteral. Las indicaciones potenciales son anemia de enfermedad crónica con afectación en el riñón y que no tiene tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis. También cuando hay una anemia persistente después del uso de agentes estimulantes de la eritropoiesis en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o anemia de enfermedad crónica que no responde al tratamiento de los agentes estimulantes a la eritropoiesis solos. Y bueno, las indicaciones potenciales que todavía no están bien documentadas sería pues la deficiencia de hierro en la falla cardíaca y la transfusión, una estrategia de transfusión en los pacientes quirúrgicos. Estas son las preparaciones intravenos que tenemos de hierro, el gluconato férrico, el hierro con sucrosa que su nombre comercial es benofer, el dextrano, el hierro dextrano de bajo peso molecular, el ferumoxitol, ferahem, que sería su nombre comercial, la carboximaltosa férrica y la isomaltosida de hierro. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Para más información de relevante consulta las diferentes páginas que tenemos en Facebook, el Google del Medico Blasto, en YouTube igual, al igual que en Instagram y en Twitter estoy como elmedicoblasto. Diariamente comparto cosas interesantes sobre medicina. Espero que nos puedan seguir apoyando en este proyecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.